Estamos en Waterloo, a unos 20 kilómetros de Bruselas, la capital de Bélgica, y no hemos retrocedido en el tiempo. Bélgica celebra este año su bicentenario de la conocida batalla de Waterloo. Desde aquí iniciamos una ruta por los lugares más conocidos de esta histórica batalla que cambió el rumbo de Europa. Para conocer más sobre la batalla de Waterloo, un buen lugar es el Museo de Wellington. Este antiguo albergue sirvió de cuartel general para el duque británico. Desde aquí escribía el comunicado de la victoria aliada. Ahora nos encontramos en la granja Jogomón, donde estuvo anclado el flanco derecho de las tropas del duque de Wellington. A mis espaldas se puede ver un monumento recientemente inaugurado dedicado a las tropas británicas. La defensa heroica de este lugar fue clave en la victoria aliada. una visita con mucha historia es el cuartel general de Napoleón y su viva francesa. Desde aquí las tropas napoleónicas pasaron la noche del 17 de junio de 1815 y prepararon la batalla de Waterloo. En este lugar también se puede visitar una granja convertida hoy en un museo dedicado a Napoleón. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!